productos y servicios para condominios, la sección para que empresas y emprendedores se encuentren con las comunidades. Hoy tenemos como invitado en productos y servicios a Denison Bernal de Pasteur de Venezuela. Denison, muy buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, Lía, ¿cómo estás tú? Muy bien, muy bien. Denison, quizás puedes aclarar un poquito si te cambias de posición para que no tengas ese contraluz tan fuerte, para que los televidentes puedan apreciar mejor tus rasgos durante la conversación. Denison, la pregunta de rigor cada vez que tenemos el comienzo de nuestra sección productos y servicios, ¿cómo y en qué momento de la historia personal de ustedes, cómo nace Pasteur de Venezuela? Bueno, según la historia, Pasteur nace desde una idea que se trabajó hacia el izquierdo de México, donde él detectó aquí en Venezuela ese problema del agua para la bebida que están sufriendo los venezolanos. En función de eso, patentó la tecnología aquí en Venezuela y creó los equipos purificadores de agua, equipos diseñados para garantizar agua para la bebida, lavar los alimentos de consumo fresco. Y también esa agua es utilizada para, como materia prima, para hacer tu comida, tu bebida, tu salsa. ¿De qué año estamos hablando? ¿En qué momento de la historia de Venezuela ocurrió eso, Denison? Mira, Pasteur nació el 20 de septiembre de 1968. Ya para la fecha tenemos 54 años en el mercado, Elías. Cuéntanos hoy, hoy por hoy, ¿qué es Pasteur? ¿Qué producto, qué servicio ofrece al público en general? Mira, Elías, para nuestro público, tanto personas naturales y jurídicas, nosotros ofrecemos la tecnología para mejorar la calidad de agua que ingresa al inmueble. Es decir, tenemos soluciones para agua blanca, para aplicaciones de agua potable y de aplicaciones industriales, ¿me entiendes? Tenemos toda esa tecnología, actualmente Pasteur trabaja para quitar ese dolor de cabeza a los venezolanos, esa agua turia que llega a los inmuebles y esa agua turia que llega a las industrias, sobre todo el sector alimentos y bebidas, Elías. ¿Cómo es el sistema, Denison? ¿Qué implica, qué hay dentro del filtro? ¿Qué sistema se genera? ¿Qué procesos se generan cuando entra el agua de la calle, por decirlo así, entra en el filtro? ¿Cómo tenemos la garantía? ¿Cómo es el procedimiento para purificar esa agua? Elías, nosotros tenemos dos modelos de equipo, ¿no? Tenemos equipos de filtración que ellos están diseñados para condicionar el agua apta para realizar actividades domésticas de limpieza, conocidos como los de barradores, ¿ok? Y tenemos el equipo purificador, ya cuando hablamos de purificación, es sinónimo de potabilidad. Ese equipo está diseñado para conseguir agua para la bebida. Ese equipo está constituido por un elemento cerámico que tiene un grado de filtración de 0.3 micras. Tratamiento físico. Dentro de ese, de esa bujiga, tenemos un elemento, una barra de carbón, que te ayuda a neutralizar los olores y sabores del agua. Y dentro de la superficie de la bujía, está impregnada de plata activada, ¿ok? Que garantiza la desinfección, ¿ok? En caso que el agua pase por la bujía, los elementos suspendidos los retira la bujiga, si el agua trae sabor, el elemento carbón neutraliza los olores y sabores, y si el agua trae, contiene bacterias, la planta activada neutraliza las bacterias de virus, garantizando el agua apta para la bebida. El filtro tipo que ustedes colocan Denison en los hogares, vamos ahora ya al público de los condominios, de las comunidades, ¿no? Al público en general. El filtro que ustedes colocan, ¿sufre algún tipo de impacto cuando no hay agua en las tuberías? No, el filtro, claro, el primer requisito para que el filtro esté operativo es que tenga servicio activo, ¿no? Ok. Sí. Es el primer requisito, ¿ok? Que el agua que ingrese al filtro tenga una presión adecuada y agua suficiente porque el filtro puede operar. Cuando el servicio de agua no está activo, por supuesto, el equipo no está operando, ¿ok? Pero él se mantiene preparado para servir el servicio de agua. En el, hay urbanismo en Caracas que el servicio es intermitente. Lo que recomienda Pasteo es que antes que se vaya el servicio de agua, le hace mantenimiento al filtro para expulsar el, los seguimientos que atrapó en la jornada donde estuvo el servicio de agua y cuando regrese nuevamente el servicio de agua, ya el filtro está preparado para recibir el agua, ¿me explico? Y así evita el fenómeno de colmatación, que el filtro se satura de segmento, ¿ok? Y te puede traer problemas y no garantiza la, 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 la filtración adecuada al agua que ingresa al tanque del edificio. Denison, hay un filtro que pueda operar a la salida del tanque del edificio, es decir, que garantice que se, que, que esa, que esa agua ya es tratada cuando llega a mi, a mi, a mi lavadero, a mi fregadero. Claro, mira, nosotros lo hemos colocado un filtro después del sistema de bombeo interno del edificio. Eso es el caso cuando el servicio es intermitente en la zona, a veces entonces el edificio tiene plan B de surtirse de agua por camiones cisternas. Entonces, ¿qué ocurre? Esa agua almacenada en el tanque principal, la voy a filtrar después del bombeo, después del hidronomático. Ese filtro te va a producir agua apta para realizar tus actividades domésticas en tu hogar y para el aseo personal. No es apta para beber. Por eso nosotros tenemos nuestra línea de productos que se llaman purificadores, que son los equipos diseñados para beber agua, que se colocan en el área de la cocina, específicamente en el lavaplato. ¿Cuál es el tiempo de duración de un filtro de los que ustedes colocan en los hogares? Ten eso. Ok, cuando hablamos de los purificadores, mira, esos equipos te duran más de 30 años. Esos equipos están diseñados con cobre, con baño cromado, garantizando acero inoxidable. Y la bujía, nosotros recomendamos cambiarla cada dos años. Si tú mantienes un mantenimiento correctivo y preventivo del equipo, eso te puede durar eternamente. Nosotros tenemos en el mercado, Elía, equipo que tiene más de 40 años instalados. Simplemente el cliente llega a nuestra oficina comercial y solo cambia la bujía respetando el protocolo de mantenimiento de pasteo. Más nada. Esos son equipos garantizados eternamente. Por eso existimos en el mercado, Elía, 54 años. Imagínate. Sí. Ustedes cuando venden, cuando instalan un equipo en una casa, acto seguido, hay la posibilidad de contar con un contrato de mantenimiento en el que ustedes estén pendientes de que en determinada fecha vaya el operario y revise y le dé mantenimiento al equipo. Esa posibilidad está, es un servicio que ustedes prestan. Mira, eso es lo que nos diferencia con la competencia. Nosotros resolvemos el problema a la señora del apartamento que está cargando botellones, ¿verdad? Carga y compra botellones. Y esa señora de ese hogar está hastiada de esa situación. ¿Qué ocurre? Nosotros ofrecemos el equipo, le resolveron el problema y adicional hay un servicio complementario postventa. Es decir, que nosotros tres veces al año vamos a revisar la condición físico-operativa del equipo totalmente gratis, totalmente gratis. Durante un año vamos a acompañar a esta señora en el asesoramiento, en la operación y mantenimiento del equipo. Ella va a ser un nuevo operario pasteuro en su hogar. ¿Me explico? Nosotros lo hacemos con la intención de acompañar al cliente cuidando su activo, porque ese equipo le está garantizando agua de calidad y calidad de agua es sinónimo de salud. ¿Me explico? Aúnado a eso, ese cliente con la factura, ¿verdad? Presentando la factura de pasteuro de ese equipo, va a tener descuentos especiales eternamente con pasteuro. Ya presentando tu factura, quiere adquirir otro producto, hacer una recompra, va a tener descuento especial por presentar esa factura. Adicional, el cambio del repuesto consumible a los dos años, solamente la menor de oro te va a salir gratis, ¿ok? De acuerdo al plan de mantenimiento de pasteuro. Realmente es un, es una diferencia con respecto a lo que conocemos que hay en el mercado. Denison, ¿cuál es la presencia de pasteuro en redes sociales? Es decir, ¿cómo contactarlos? Bueno, nosotros estamos en la nube, www.aguapasteuro.com, también estamos en Instagram, aguapasteuro.com, y también me pueden contactar a través de mi cuenta en Instagram, arroba Bernal, piso, la inicial de ingeniero, ING, o mi cuenta en LinkedIn, Denison Bernal, asesor en Pasteur de Venezuela. O por mi número directo, a través del WhatsApp, 0424-191-4655, Elía. Recuerda, si podemos repetir, podemos repetir el contacto telefónico, Denison, por favor, más lento. Por supuesto, Elía, disculpa la velocidad. 0424-191-4655. Bueno, ese es el contacto de Denison Bernal de Pasteur de Venezuela. Denison, una pregunta que siempre está atento el consumidor para tener respuestas, es el costo promedio de un equipo para instalar en el hogar, y el costo promedio de un equipo de los desembarradores, este, que se colocaría en el tanque del edificio. Mira, nosotros tenemos una línea, versión económica, para los purificadores domésticos. Ajá. De acuerdo a nuestra categoría, tenemos equipos de 190 dólares, y tenemos equipos de la línea premium, ¿ok? Tenemos equipos de 450 dólares ya instalados en Caracas, y equipos de 600 dólares instalados en Caracas, y con ese servicio complementario que usted comentó, ¿ok? Y referente a los desembarradores, nosotros nos enfocamos en función de la característica de cada edificación. Si la edificación tiene 100 apartamentos, el efecto más grande. Si la edificación tiene 30 apartamentos, el efecto más pequeño. Tenemos equipos de 1.000 dólares a equipos de 5.000 dólares, dependiendo de la característica de la edificación, ¿me entiendes? Por eso en estos casos, yo recomiendo, ¿verdad? Hacer la inspección, por eso es que nosotros nos diferenciamos, que diseñamos la solución detalladamente milimétrica, en función de la característica de la edificación. Ok, no mandamos presupuesto con la intención de ofrecer una solución subdimensionada o subdimensionada, una solución a la medida. Qué bien. Denison, muchísimas gracias por haber atendido nuestra llamada en esta sección cotidiana del programa micondominio.com en la radio, que se llama Productos y Servicios para Condominios. Sabes que estamos a tus órdenes cuando tengan un lanzamiento, cuando tengan una información que compartir con nuestros oyentes, con nuestros televidentes, estamos a la orden aquí en micondominio.com. Gracias a ti, Elía, por la oportunidad y bueno, gracias a tu audiencia en este instante que me está escuchando. Si quieres presentar tus productos y servicios para condominios, envía la información y tus datos de contacto al correo, info arroba micondominio.com. Gracias. 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 Gracias.